El Centro Musical Los Chullos de Yurapiura Por cumplir el sexto aniversario de su vida artística Dedica con todo cariño a todos sus integrantes como sigue Como delegado, señor Antonio Izaguirre Saúñez Y los integrantes, Esteban Zafzara Rodríguez Roberto Jauregui Quispe Emiliano Jauregui Quispe Félix Bertas Orlando Bertas Leóncio Holanda Aquiles Salvites Juan Gómez Leonardo Rodríguez Walter Sulca Gómez Víctor Acasio Félix Cristán Yupanqui Vicente Mizaraymi Marcelino Rodríguez Álvaro Prado Andrés Yupanqui Alberto Yupanqui Víctor Santiago Víctor Junistia Juan Sulcaray Augusto Saksara Adelino Rupay En damas En damas Albina Sulcaray Genoveda Sulcaray Julia Sulcaray Nanana Rudolfi En damas Lot Yeah man Lot 있는데 Es Honoma Felipe Du Mon Con ¡Vamos, chicos! María Pariona Juana Pariona María Alanda Huertas Domitila Rojas Rufina Ortiz Eugenia Castro Maritza Castro Agradecemos a Producciones Colby NR Tres hurras por los chullos Y... 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 ¡Vamos, chicos! ¡Vamos, chicos! Chachayo, chachayo, chachayo ¡Vamos, vamos, vamos! Así canta, garahinga, infelicitas a casa Baila, baila, Julián Fernández Y Hugo Dolorier ¡ jangan esperanza, chicos! Vначала salenando V­lóa ¡Vamos, chicos! Aquí hay barang allí v Panorama V V